¿Cuál es la importancia que la gente supiera el compromiso? Por el compromiso, por parte de toda esta gente que de lunes a domingo vive por y para la acción social y me alegro muchísimo por ello, porque aunque me lo den a mí, sé que se lo están dando también a todos ellos. Que al final no son siglas, son personas, insisto, son personas que van todos los días, como cualquier otra persona, a las nueve, que fichan y que trabajan para intentar erradicar una lacra que es terrible, que es el hambre. Y en ellos estamos, y en ellos estamos remangados desde hace muchos años y espero que no nos queden muchos, porque somos una generación que puede acabar con esto. Yo creo que sí, yo soy optimista por definición y evidentemente que quedan muchos años, que no es a lo mejor como lo quisiéramos, seguro, pero afortunadamente las cifras y los datos que recibimos nos confirman que todo ese trabajo que estamos haciendo, no solamente acción contra el hombre, tantas otras ONGs, todo ese trabajo que estamos haciendo da sus frutos. No todo lo rápido que quisiéramos, pero sí que da frutos y eso es esperanzador y eso es algo que nunca se pierde, la esperanza de vivir, es lo último que se pierde. Gracias.